Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor poder de ti Te engañaron tus amigas, te esclavió la mala gente Llenando tu mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora del tuerdo Que la triste realidad la hizo, tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora del tuerdo Que la triste realidad la hizo, tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora del tuerdo Hoy Juan Luis con sus mulatos ya te viene a saludar Oye mujer Llora mujer con dolor, llora llora del tuerdo Yo te amaba a ti solita y me engañaste con aquel, con aquel Llora mujer con dolor, llora llora del tuerdo Yo tomé salvo y se votó por traidora en guerra Allora mujer con dolor, llora llora del tuerdo No eres mala oye mujer, ya no te quiero ni ver por aquí Llora mujer con dolor, llora llora de tu error No eres mala oye mujer, ya no te quiero ni ver por aquí Está temblando mamá Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Si no tuyo ni la vida, no tuyo ni la vida Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Llora mujer con dolor, llora llora de tu error Cuando pase por mi casa yo te juro que te mato muchacha Oye yo quisí la ver, dale duro a esa mujer pa' que goce Yo te hablaba así solita y te me fuiste con aquel, con aquel Yo la mujer con dolor, yo la llora del dolor Gracias por ver el video